Si tuviste una buena infancia de seguro recuerdas a Melody, la pequeña niña que dio la voz para las populares canciones, el baile del gorila, y, la pata negra. Casi 20 años han pasado desde aquellos éxitos y la cantante española ha sorprendido en diversas ocasiones en redes sociales debido a su sorprendente cambio. Pero, en esta ocasión, decidió celebrar su millón de suscriptores en YouTube con el lanzamiento de su nuevo videoclip musical para Papá ¿Qué opinas de la nueva canción de Melody?